Buenas tardes, señoras y señores. Ya sabemos que es un tópico, lo es, pero no es menos cierto que el mundo está cambiando. Está cambiando realmente, ¿no? No estamos seguros si es a mejor o a peor y tampoco lo vamos a analizar en este momento, no es el objetivo de este programa, pero el mundo está cambiando. Sabemos que se está tecnificando, que se están modificando las relaciones personales, también están cambiando los modelos laborales, las estructuras familiares. Todos estos cambios necesitan un periodo de aceptación. Tenemos que, hemos de tener las entendederas bien abiertas para encajar nuevas situaciones, nuevos escenarios y comprender nuevas propuestas que nos van llegando, como la que traemos hoy al programa. Yo, por ejemplo, estaba pensando cuando preparábamos esta entrevista que si hace 50 años, cuando yo era un chavalín, alguien hubiera dicho que dos chicos o dos chicas se iban a poder casar legalmente, que iban a poder adoptar un bebé, pues hubiera sido poco menos que una locura en los años 70, pues eso hoy se está normalizando y se ve como una situación familiar, no sé si normal, pero ya casi normal hoy por hoy, ¿no? Bueno, pues ese es el caso, o parecido, que nos ocupa hoy en el programa, el caso de LulaMade, que es una aplicación creada para encontrar padres y madres que desean tener un hijo sin que necesariamente haya de existir una relación de pareja. Yo lo he resumido ahora en una frase muy breve, que no sé si es del todo acertada o no, pero para eso, para que nos lo expliquen y para que me corrijan, si es el caso, hemos invitado hoy al programa a Esther Peñalver y Fuenzanta Mejías, que son cofundadoras de LulaMade. Esther, Fuenzanta, buenas tardes. Bueno, la primera pregunta es obvia, porque tenemos que empezar, es una aplicación nueva, es un escenario nuevo para todos y tenemos que empezar por la pregunta más básica. ¿Cómo podemos explicar qué es LulaMade? Bueno, pues yo creo que lo has explicado muy bien, porque es verdad que hay mucho concepto detrás de la aplicación, pero básicamente lo que tratamos de hacer es conectar a personas que desean ser padres o madres y que no tienen a una persona al lado con quien acometer este proyecto, que es tan vital, ¿no? Al final, y para que podamos entenderlo haciendo uso de otras tecnologías que ya tenemos muy normalizadas, es una aplicación de citas donde tú vas a conocer solo a gente que tiene en su plan de vida, como proyecto vital, tener hijos. Se ha dicho popularmente, yo lo he oído en prensa, lo he escuchado en la calle, que es como un Tinder para tener hijos. ¿Os gusta esa comparación? ¿Os gusta esa expresión? Bueno, ni nos gusta ni nos disgusta, somos bastante realistas y entendemos que Tinder se ha posicionado dentro de las aplicaciones móviles probablemente como la aplicación más conocida. Yo creo que incluso hay gente que denomina Tinder cuando tienes una app de citas en tu móvil, incluso aunque no se llame Tinder, ¿no? Ha pasado con otras marcas muy conocidas a nivel mundial e internacional, ¿no? Entonces, bueno, es una manera muy, muy, muy gráfica de explicarlo y se entiende muy bien cuál es el objetivo principal, que es poner en contacto personas, pero es verdad que nosotros nos diferenciamos en muchísimas cosas de esta aplicación. Claro. Empezando no solo por el objetivo principal, sino también un poco por los valores y por el tipo de usuario, la tipología de usuario que estaría dentro de nuestra aplicación móvil. Por eso lo preguntaba, porque bueno, sabéis, como sabemos todos, que en cierto sector de la población, pues una aplicación como Tinder tiene un poco de mala fama. Parece que es la aplicación para facilitar encuentros esporádicos entre parejas, ¿no? Y precisamente el objetivo de LulaMate no es ese ni se le parece. Por eso me refería a si os agrada la comparación con Tinder o no. Sí, bueno, es bien distinto el objetivo final de Lula y nos gusta diferenciarnos y que el usuario sepa dónde está el aporte de valor que ofrecemos con LulaMate y es precisamente ese. Nosotros ponemos foco y evitamos esa frustración que se puede producir cuando te pones a utilizar una aplicación de citas, como pueda ser en mi caso, esto nace de una necesidad personal. Yo tenía muy claro que me gustaría encontrar una persona para ser padre o madre, bueno, en este caso yo para ser madre, y me frustraba pues tener que hacer esa labor excesiva de filtrado porque, bueno, como bien has comentado, pues quizá Tinder está un poco sexualizada, ¿no? Ahí la gente... En un sector de la población, no en general. No en general, pero sí que es cierto y esto ha sido conversaciones que hemos mantenido con amigos, ¿no? Conocidos y potenciales usuarios. Esa frustración que sientes cuando tú estás utilizando una aplicación como Tinder o cualquier otra y no puedes conseguir el objetivo que tú buscas, ¿no? Entonces, esa es la diferenciación principal. La premisa bajo la que están todos los usuarios en Lulamate es la misma y entonces vamos a cortar también tiempos, ¿no? Porque otra cuestión que a mí me preocupaba es que, bueno, yo ya tenía treinta y tantos años, había decidido que, bueno, me quería plantear el tema de la maternidad y no tenía tiempo que perder, ¿no? Ya sabemos que el reloj biológico sigue su cauce, sin embargo, el reloj social pues se ha descompasado y hay momentos en los que no puedes perder el tiempo y eso se sumaba a la frustración también de, bueno, pues de poner siempre encima de la mesa cuando vas a conocer a alguien el tema de querer ser madre o padre, ¿no? Porque es un tema pues un poco sensible y no lo comentas en la segunda cerveza. Entonces, digamos que de un plumazo nos quitamos esas cuestiones, la frustración y la pérdida de tiempo y eso es una de las cuestiones de más valor que ofrecemos en Lulamate. Os voy a preguntar enseguida por cómo funciona y un poco los detalles de la aplicación, pero antes quería preguntaros por algo que, aunque ya has introducido un poco la respuesta, ¿no? ¿Cómo se os ocurre? ¿Cómo os pasa por la cabeza crear Lulamate? Sí, bueno, pues viene al hilo de lo que te estoy contando. A mis treinta y tantos y yo creo que represento a una generación y quizá las anteriores y posteriores, ¿no? Se han centrado mucho en un desarrollo personal y profesional y hemos dejado un poco quizá al margen en el tema del desarrollo del proyecto de paternidad o maternidad y cuando me hago la propuesta en firme, pues no tengo una persona al lado para cometer este proyecto. Como el 80% de los solteros, pues empiezo a utilizar una aplicación de citas, que no es más que otra manera de conocer a gente y me encuentro con esta problemática, ¿no? Esa frustración, esa presión del tiempo y luego también otro tema que me parece importante. Al final veía que condicionaba a cada persona que conocía a que quisiera ser padre, ¿no? Entonces empecé a pensar que quizá había otros modelos posibles y se podía disociar un poco ese proyecto sentimental y ese proyecto de maternidad o paternidad, que siendo prácticos no es nada extraño. Todos tenemos alrededor a gente que está compartiendo la crianza de sus hijos y una relación sentimental, que son los padres y madres separados o divorciados. Entonces empecé a buscar, vi que en otros países, mercados anglosajones, que están más desarrollados en temas de diversidad, ya había herramientas que ayudaban a promover esta cuestión, ¿no? Y que priorizaban la búsqueda de la persona adecuada para tener un hijo frente al amor romántico, ¿no? Entonces eso fue lo que hizo un poco que aflorara esta idea, que la compartiera con Fuen y que Fuen, bueno, pues aunque en primer lugar le parecía un poco loco y así lo decía, rápidamente encajó que respondía a una necesidad, a una realidad y una evolución social que estamos viviendo y que es innegable. Sí. Vamos un poco al detalle ahora. Fuen Santa, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona LulaMate? Yo entro a la aplicación, he entrado para verla, estamos viendo en pantalla también algunas imágenes de la página web. ¿Cómo funciona? Desde el paso cero. Yo soy soltero, soy chico, soy chica, quiero tener hijos, pero de momento no estoy interesado en una relación estable, no es lo que pasa por mi cabeza, y conozco LulaMate y entro a la aplicación. A ver. Bueno, pues lo primero que tienes que hacer es crear un perfil. En ese momento vas a decidir qué es lo que buscas. Perdón, si estás buscando una relación romántica para tener un hijo o si por el contrario, lo único que quieres es compartir la crianza de tu hijo. Después vas a contestar a cuestiones imprescindibles, vas a definir un poco cuáles son tus gustos, tu estilo de vida, con el objetivo de que el algoritmo que va a hacer el resto del trabajo se encargue de ofrecerte perfiles compatibles con todos esos requisitos que tú previamente has descrito. El resto es facilísimo. Empiezas a tratear, empiezas a contactar con las personas como en cualquier otra aplicación de citas que conocemos, y bueno, pues lo ideal es eso, empezar a quedar, tener una relación primero de amistad y luego lo que surja. Estoy pensando que en esta aplicación vuestra lo de crear perfiles falsos como pasa en otras aplicaciones no tiene sentido ninguno. No tiene sentido, puede ocurrir por supuesto, pero en realidad no tiene sentido y hemos tratado de poner medios para evitar que eso ocurra. Como decía Fuen Santa, durante el registro tú tienes que dedicar unos minutos de tu tiempo a responder a ese diagnóstico con el que vamos a machearte con los candidatos más afines. Entonces ya es una barrera un poco impuesta por nosotras en la aplicación para evitar que haya perfiles que no tienen el mismo objetivo que el resto de usuarios. LulaMate no huye ni rechaza el romanticismo. Una de las opciones que da es si quieres tener un hijo y una relación romántica con esa pareja. La verdad, que eso también conviene de serlo claro, que no parezca todo tan inhumano y tan frío como lo de tener un hijo y punto. Para nada, y el foco está justo ahí. Nos define la palabra esperanza, que es la confianza de que puedes conseguir algo deseado. Y no conocemos mejor proyecto de vida que formar una familia y tener un hijo. O sea, al final nosotros lo que intentamos es que la gente pueda formar una familia con hijos dentro de ese círculo familiar. ¿Cómo quieres formar la familia? Es decir, libertad absoluta, porque también estamos muy por la labor de que la gente tenga esa libertad de elección. Pero nos define la palabra esperanza y futuro. ¿Cuál sería vuestro público objetivo? Chicos, chicas, de algún rango de edad determinado, homosexuales, simplemente solteros, solteras. ¿Cómo lo dibujaríais? Pues obviamente para lanzar el producto sí que hicimos una labor importante de análisis de mercado y de identificación de esos potenciales usuarios. Pero hemos de decir que nos está sorprendiendo ahora respecto a los usuarios reales que se están registrando. Lo lógico es dirigirnos a hombres y mujeres, independientemente de su condición sexual, solteros, que estén en una edad entre los treinta y tantos y cuarenta años. Que es donde empieza quizá a premiar este deseo y, como comentábamos antes, a que el tiempo juegue en contra. Pero sí que es cierto que como la aplicación al final está abierta a conocer a gente que tengan ese proyecto de tener un hijo, nos hemos encontrado con que tenemos usuarios desde 20 años. Y al final esto no es cuestión de tener un hijo ya, sino de tenerlo planificado en tu proyecto de vida. Y además, no sé si alguna de vosotros os ha pasado, a mí me ha pasado porque yo fui padre tarde, ¿no? Fui padre con cuarenta años, pero yo me encontraba con gente por la calle que me decían, bueno, ¿qué? Y tú, lo típico, ¿para cuándo? Tú ya no vas a ser abuelo, vas a ser padre. O la típica frase de, nena, se te pasa el arroz. Un tipo de cosas que, bueno, yo de hecho, tengo en mente una persona que cuando la vayaba a venir yo cambiaba de acera porque me iba a preguntar, bueno, ¿qué? Hay gente que está en esa situación que tiene el deseo de ser padre o ser madre, no tiene pareja o la tiene pero no viene, yo qué sé, mil causas diferentes y Lula Medite es una alternativa, ¿no? Es una vía de esperanza, como decía Fuenzanta, y me encanta promulgar un poco ese mensaje que somos esperanza y somos futuro. Y muy importante también, hay veces que las circunstancias no acompañan, que no se quiere o no se puede por lo que nos rodee. Como viene a ser el caso, lo has comentado anteriormente, los hombres gays, pues las alternativas que tienen para tener un hijo son costosas en términos de tiempo y de dinero. Entonces, pues tienen que o adoptar, donde sabemos todos que es bastante complicado, o optar por la gestación subrogada con sus connotaciones éticas y morales, entonces tienen pocas alternativas. Y el tema de coparentar para ellos es una clara esperanza para poner encima de la mesa el poder tener hijos de manera biológica, que hasta el momento no se había manifestado con tanta fuerza esa posibilidad para ellos. LulaMate es la primera app en este sentido en español, Fuenzanta, pero nace con vocación internacional. Es un servicio universal el que presta, ¿no? No es un servicio exclusivo para españoles y españolas. Sí, en ese trabajo de campo inicial que hemos hecho a todos los niveles, entre ellos el que comentaba Esther, de ver qué estaba pasando en el resto del mundo y ella encontraba además algunas plataformas y alguna aplicación, hay una aplicación además en Estados Unidos, pues bueno, lo que hicimos desde el principio es darnos cuenta que en España no era el único sitio donde teníamos cabida, ¿no? De hecho hay países que ya lo llevan haciendo, sobre todo lo de coparentar desde hace más años. Entonces, bueno, pues no había ninguna app en español, con lo cual somos la primera, esperamos que no seamos la última. Y bueno, pues el mercado sudamericano para nosotras es súper importante. De hecho, las primeras métricas que hemos tenido de descargas, ese mapa caliente que llamamos, es muy sorprendente porque ya tenemos descargas en Sudamérica y sobre todo en el norte de Europa también. Y para nosotros la proyección, primero a nivel europeo y después a nivel norteamericano, perdón, sudamericano, es como nuestro segundo paso. Volviendo un poco al funcionamiento práctico de la aplicación, una vez que LulaMate ha puesto en contacto a dos personas, que ya se han encontrado y ya han llegado a un acuerdo, creo que, correcimos si me equivoco, el papel de LulaMate acaba ahí. Es decir, ¿cómo se define la relación entre esas dos personas? Ya como ellos quieran. Como ellos quieran. Y si quieren casar, si no se quieren casar, por lo civil, por la iglesia o vivir en pecado, como se decía. Correcto, yo Tinder tampoco entra a definir cómo deben ser las relaciones entre las personas que se conocen a través de su aplicación y nosotros tampoco. Al final ahí libertad absoluta, ponemos a disposición esta herramienta para que conecten, que es muy difícil muchas veces encontrar a la gente con este foco. Y luego lo que ocurra después, pues ya es cuestión de cada uno. Sí que es cierto, bueno, pues si lo que pretenden es coparentar, conocemos algún caso y queremos recomendar ese asesoramiento que debe haber detrás. Si tú vas a tener un hijo y compartir la crianza con una persona con la que no tienes una relación sentimental, bueno, pues como todo, recomendamos que se hagan las cosas bien. Para ello, pues hay abogados de familia, especialistas en establecer lo que viene a ser un convenio regulador, como puede tener padres separados o divorciados, donde se regule de qué manera se va a compartir esa crianza con sus responsabilidades, obligaciones y derechos. Porque eso es otra pregunta que está en la calle. ¿Y cómo se define, volviendo a la palabra, a la expresión, la responsabilidad sobre el bebé? Eso es lo que está contando Esther, ¿no? Sí. Hay que acordarlo entre ellos y mejor asesoramiento profesional. Yo creo que es una realidad la diversidad familiar en la sociedad española en la que nos movemos, ¿no? Nosotros, de hecho, tenemos una guía que podemos descargar de nuestra página web que hemos estudiado sobre esa diversidad familiar. Entonces, es un hecho que hay hogares de todo tipo, homoparentales, reconstituidos porque son de padres divorciados. Es que hay como 20 tipologías distintas de parejas que están viviendo en los hogares españoles, ¿no? La familia tradicional, si no me equivoco, solamente supone ya un 39%. O sea, chico busca chica y tiene un hijo, ¿no? Y tradicionalmente sigue en esa trayectoria. Entonces, bueno, pues creo que hoy en día firmar un convenio regulador es algo absolutamente normal para compartir la crianza de tu hijo. No creo que hayamos inventado nada como muy raro. Lo único que es verdad que lo que suena mal es como hacerlo antes de tener una relación sentimental. Yo no me imagino a ningún usuario quedando la primera cita y firmando un convenio al día siguiente. Yo ahí veo un trabajo de conocerse, de hecho, los casos que conocemos, los casos de éxito que conocemos, lo cuentan. Primero han creado su propia familia y tu familia es aquella con la que puedes compartir muchas cosas, no solamente la relación sentimental. Bueno, tú conoces a esas personas, quedas con ellas, consigues tener ese feeling y al final puedes ser familia igual. O sea, no necesariamente tienes que tener una relación de pareja. Lo importante es que se haga bien, hablando coloquialmente, que se haga de buen rollo todo. Porque si el objetivo principal por el que se acude a LulaMate es el bebé, es tener un niño, pues lo más importante es que el futuro del niño quede bien. Absolutamente. Regulado y planteado. Si no, no estamos hablando de un bebé, estamos hablando de tener una relación sexual normal, que para eso no hace falta recurrir. Por eso te comentaba al principio que cuando nos comparan con Tinder, bueno, pues es inevitable, pero es que nuestros usuarios no tienen nada que ver con el usuario de Tinder. Es un usuario pragmático, es un usuario maduro, es un usuario empático, es un usuario que quiere pertenecer a una comunidad con un foco muy claro y creo que no tiene nada que ver con los usuarios que pueden acceder a Tinder o a cualquier otra aplicación. Fue lo primero que pensé cuando yo leí la primera expresión esa de, es como un Tinder para tener niños, fue lo primero que pensé. Bueno, a todo esto estamos hablando mucho de Tinder y no tenemos nada en contra de Tinder. No, no, en absoluto. Pero para nosotros nos ha pasado, nos han dicho nunca, oye, ¿sabes que he visto en Tinder a fulanito? Y se dice con una doble intención. Sí. Pues, menudo golfo, está el tío en... No nos importa. Entonces, que hay que que os comparen, pero que son cosas distintas. Sí, efectivamente. ¿Qué requisitos? Hay requisitos, creo que has comentado algo al principio, requisitos para ser usuario de LulaMate. Pues al final es tener muy claro que los usuarios entran bajo una premisa única, que es querer tener un hijo. En realidad es lo único y lo que estamos comentando aquí, ¿no? Pues esa capacidad de, bueno, de ser pragmático y sobre todo de ser maduro y de ser sensato, lo que tú comentabas, de ir con cabeza. Queremos evitar, pues ofrecer ese mensaje, ¿no? Que quizá está un poco vinculado a la banalidad de las apps de citas y demás. Evitar eso porque lo que estamos intentando es canalizar a toda la gente que tiene las ideas muy claras y que tienen un foco muy definido. Únicamente eso. Los requisitos no son más que querer tener un hijo y encontrar una persona de manera sensata para abordar ese proyecto. La app lleva funcionando muy poquito tiempo, apenas unas pocas semanas, ¿no? Yo no sé si es demasiado pronto para preguntaros por el feedback. Si hay movimiento. Tú has dicho antes que sí, que ya hay movimiento ya. Pero, en fin, hacer una primera evaluación quizá se me antoja pronto teniendo en cuenta la transformación que estáis introduciendo. Pero, bueno, no sé. Contadme cómo lo vais a hacer en estas primeras semanas. Sí, es pronto, pero es verdad que estamos teniendo métricas y, además, de manera creciente, lo que es bastante satisfactorio. Aquí lo que pasa es que estamos haciendo un doble trabajo. Por un lado, sabemos que es un tema noticiable y tenemos que hacer una doble defensa. Por un lado, del producto de la aplicación y, por otro lado, de la temática que nos ocupa, ¿no? Porque es verdad que estamos dando un poco la vuelta a todo, ¿no? Es un nuevo paradigma y, aunque no estamos inventando nada nuevo, a la gente le choca, ¿no? Y le sorprende. Entonces, se genera debate, casi que más por la temática en cuestión que por el producto que hay detrás. Pero estamos descubriendo que el producto está teniendo buena acogida. La aplicación la estamos validando. Tenemos ya, en cuestión de tres de semanas, más de mil descargas. Estamos midiendo, pues, bueno, el número de registro nuevo cada día que va increchando. Estamos viendo la actividad que se produce en la aplicación, midiendo los tiempos de uso, el tiempo que pasa cada usuario medio en la aplicación, que también nos está sorprendiendo. Entonces, pues, no hay mejor recompensa que esa, ¿no? Ver que hemos dedicado, pues, casi dos años a desarrollar un concepto que ahora estamos comprobando, aunque es pronto, con solo tres semanas, un mes, que está teniendo acogida y que se está validando. Yo creo que en esto, como en otras tantas cosas en la vida, hay que dejar que actúe un poco el tiempo. Sí. Tampoco podemos hablar de décadas, pero dejar que actúe un poco el tiempo, porque es verdad que a la primera lectura que ve uno de la noticia, te quedas un poco así, ¿cómo es esto? Cuando uno habla unos minutos con vosotras, por ejemplo, como fundadoras, ya lo ves de otra manera. No es tan deshumanizante ni tan frío como podría parecer en una primera lectura de un titular en un periódico, ¿no? Así que es cuestión también de dejar actuar un poquito al tiempo. Exacto. No sé si queréis añadir alguna cosa que no os haya preguntado, Esther o Fuenzanta. Bueno, yo un poco reforzar el mensaje de Esther, que nosotros al final, Lula Mate, lo que pretende es formar familias. Y las familias, hablamos un poco otra vez de la diversidad familiar, pueden ser de muchísimas maneras. Por cierto, Lula Mate es una expresión inglesa, que significa canción de cuna, ¿verdad? El Lula Bai es canción de cuna, Maid es compañero, hemos hecho esa mezcla, Lula Mate, compañeros de canción de cuna. Y he leído que vosotras distinguís a los usuarios de Lula Mate como Lulas o Maids, ¿no? Sí. La cuna es aquella pareja que busca una relación romántica. Eso es. Tener un hijo, pero en el marco de una relación romántica. Y Maid es aquella pareja que solamente busca tener un bebé para luego definir la responsabilidad de cómo criarlo y todo eso. Eso es, sí. Perfecto. Todo eso ya, conforme cuando uno entra en la aplicación, se le va preguntando, se va definiendo, para que el sistema vaya haciendo sus cálculos, ¿no? Exacto. Yo creo que queda todo un poquito más claro. Y en todo caso, quien tenga más curiosidad por saber, además de la aplicación, hay una página web donde también pueden obtener información. No obstante, la noticia es lo suficientemente relevante como para que seguiremos hablando seguramente las próximas semanas y meses. Seguirá siendo noticia Lula Mate. De momento, Fuenzanta Mejías, Esther Peñalver, gracias por haber venido y hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias, muy amables. A ustedes también. Les agradecemos su atención y nos vemos el próximo día aquí en Televisión Murciana. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!